Este fin de semana la revista Salterre celebró su centenario en un acto que estuvo comprendido por una eucaristía en la Iglesia del Sagrado Corazón, presidida por el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, y un acto académico en el seminario de Monte Corbán, que contó con la ponencia del padre jesuita Manuel Revuelta sobre los 100 años de la revista Salterre. La eucaristía, que se celebró con motivo del centenario de la revista, fue acompañada por la coral gregoriana de Cantabria. En la humilía, el obispo de Santander dio gracias a Dios al trabajo realizado por la revista Salterre de la Compañía de Jesús, desde la fundación por el padre Remigio Vilariño hasta la actualidad. De la revista el prelado destacó que Salterre es una revista abierta, moderna y heredera del Concilio Vaticano II. En una revista de teología pastoral, con afán de investigación y análisis de la realidad. Y hoy es una revista abierta a los fieles y al público, moderna y heredera del filón del concilio Vaticano II. Posteriormente, la celebración del centenario concluyó con un entrañable acto académico que contó con el director de la editorial de Salterre, el padre jesuita Antonio Allende, el director de la revista de Salterre, el padre jesuita Enrique Jiménez Rico, y el provincial de Castilla, el padre jesuita Juan Antonio Guerrero. La conferencia impartida por el padre jesuita Manuel Revuelta sobre el centenario hizo un balance histórico de la revista y dividió la vida de la publicación en dos periodos fundamentalmente, la Salterre tradicional hasta el concilio y la Salterre renovada hasta la actualidad. La revista, en un primer lugar dirigida a sacerdotes con publicaciones de jesuitas, se ha adaptado con el devenir de los tiempos para ser una revista que recoge aportaciones de teólogos, pedagogos y psicólogos. Durante el acto se anunció el relevo en la dirección de la revista del actual director, el padre jesuita Enrique Jiménez Rico, al padre jesuita Abel Toraño. El acto finalizó con agradecimientos entre los que destacamos a Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander, por su colaboración con la revista y la editorial.